Bueno, entonces vamos a seguir celebrando en el Westgate Entertainment, que está exactamente detrás del estadio. Para divertirse toda la noche. Es la primera vez que venimos a Arizona. Te lo recomiendo. Aquí hay muchos restaurantes, muchos bares, hay cine. Hay para conciertos. Hay una fiesta en mexicanos con banda. Pero todo está lleno. Es difícil entrar a un restaurante a tomarse una copa o comer un snack. Porque todo está repleto. Yo soy Luis Ponce de León, desde Phoenix, Arizona. Esto está en la parte de atrás del Westgate. Tenemos cines. Tenemos restaurantes de todos los tipos. Aquí está Citlaly, que también me está acompañando. Como les comento, tenemos restaurantes de todos los tipos, de todos los bolsillos. Es un área muy agradable para venir a caminar, a relajarse, a comer, a disfrutar con la novia, con la familia, con los amigos. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Estamos en la parte, digamos, en la parte principal de la plaza de Westgate. Vamos a ver el baile de la fuente. Aquí tenemos el Diamond Arena, donde hay conciertos, por decir, se esperen. Vienen en septiembre a Maná y otros a Riding Bulls. Esta es la entrada del Westgate. Si vienen a Phoenix, Arizona, se los recomiendo. En este hotel fue donde se hospedaba la selección mexicana el día que jugó contra Estados Unidos. Nos vamos a dirigir a un Outlet Mall, que también está cruzando la calle. Enfrente de mí está el Westgate. Cruzando la calle está el Outlet Mall, que se llama Danger. Nuevamente regresamos al Westgate y tenemos el estadio. Hasta el final, ahí vemos el estadio. Si quieren llegar al Westgate, se tienen que salir por la puerta número 2. Caminan, cruzan el hotel. Aquí está el Westgate. Aquí está el Westgate. Vamos ahora al Outlet Mall. Está el Westgate. Amén. Vamos, vamos. Vamos, vamos.